Amigos y amigas, la verdad hoy queríamos hablar un poco de relajación y estamos con un quiroque práctico no recibido. Yo no doy cuello a Everinson, no, la espalda a Candelaria y es Facundo Arana. Bienvenido. Facundo Arana. Facundo Arana. ¿Cómo estás, Facundo? Súper bien, súper bien. ¿Cómo están? Siempre estás como impecable. ¿Estás rey? Siempre está impecable. ¿Cómo estás, Facundito? Muy bien, excelente, excelente, excelente. ¿Hacen un buen momento? Sí, sí, mío sí, muy bien, muy bueno. Vimos un video de, ¿qué era Dancing Wind Stars? En no sé dónde. En Noruega. Ah, en Hungría. En Hungría. ¿En Hungría lo vieron? Bailando en Hungría. Está buenísimo, ¿viste? ¿No bailaste? No, le dije, me invitaron a bailar y le dije, mirá, si bailo te fundo el canal, o sea, evítatelo, evítamelo. Y le pareció tan gracioso a este señor que me había llamado, que me llamó dos meses después y me dijo, che, ¿viste que me dijiste? Sí, no querés venir, te digo, te fundo el canal si voy a bailar. Me dice, no, pero no querés venir, le digo, te hago de jurado. Fui a ser de jurado, eran dos días, un sábado y al otro sábado. Y cuando termino lo del sábado me había ido re bien, pero era fácil, viste, decirle a la gente, además allá son todos campeones de algo, entonces cuando bailaban, eran unas bestias increíbles. Entonces termino y el primer día y este señor, el director del canal, viene y me dice, bueno, lo está pasando bien. Y le digo, mirá, te estoy robando la plata. ¿En inglés? Sí. I'm stealing your money. Sí, entonces me dice, bueno, querés bailar, le digo, te fundo el canal. Me dice, bueno, y qué... I fundo your channel. Me dice, ¿y qué querés hacer? Le digo, tenés una banda en vivo. Sí, bueno, rockeemos la sala, hagamos música. Entonces le dice, bueno, ¿y qué se te ocurre? Yo no había llevado mi saxo. Entonces le digo, hay una canción de los Blues Brothers que se llama Do You Love Me Now That I Can Dance, que es, me amás ahora que puedo bailar. Y le digo, tiene que ver con lo que hacen acá, que si hoy tenés la banda en vivo. Y me dice, pero el director querrá, me acerco al director, le hago, y el director lo mira al tipo y le levanta los pulgares como re excitado que estaba buenísimo. Es que tocar eso, tocar esa música para una banda, que además está afilada. Y la toco y me dijo, ensayás el miércoles, fui el miércoles, ensayamos y cuando terminamos el primer ensayo, el tipo dice, el gerente dice... ¿Y vos cantabas? Sí. Y el gerente dice, abren el show el sábado. Que abrir el bailando, allá además, se para a Hungría, o sea, se para. Y fue divertido, lo pasé genial. ¿Y abriste con eso? Abrimos, tocamos. ¿Y ahí te conocen por todas las novelas? Por todas las novelas que hicimos, fundamentalmente por Muñeca Brava, que la van repitiendo. ¿Cómo? Es infinita, Muñeca Brava. Vos y Natalia eternamente quedan ahí en Rusia y en todo el lugar. Hoy, día cualquiera, en Israel estamos al aire con tres cosas. ¡No! A ver. Sigue. Tres cosas, en Israel. Tres cosas. ¿Cuáles son las que trascenden? ¿Muñeca Brava? Muñeca Brava, creo que chiquititas y Padre Coraje. No puedo creerlo. No, Muñeca Brava, sos mi vida y Padre Coraje. No puedo creerlo. Sí, es impresionante. Es impresionante, es de locos. Pero que tuvo algo, algo les produce, evidentemente. No te quedas quieto un día, ¿no? No, no puedo. No, él no se queda quieto acá y también sigue lo que hizo, sigue no se queda quieto en otro país. Pero sí, sos medio, no podés estar tranquilo. Muy divertido, pero aparte cuando te inviste, venía Hungría, venía Eslovaquia a saludar a alguien. ¿Criticaste alguno? ¿Eh? En el rol de jurado. ¿Te salió ser un poco crítico o todo ponderación? Me pasó una cosa increíble. El primero que veo... Poné el video en el Bailando, si está, Lú. Sí. El primero que veo una chica que bailaba genial, pero me había parecido como que le faltaba garra, le faltaba sangre, ¿viste? Pero le hacía todo bien, pero me pareció a mí. Entonces digo, mira, le faltó un poco de sangre, pero la verdad... y vi que la chica le hizo re mal lo que dije. No. Entonces después, cuando termina el día... Dijiste, no quiero ser polino, voy a ser el otro. No, pará, pará. Yo voy a... Una cosa es lo que vos ves en vivo, y yo que además de baile nada. Y después lo veo en la compu, ¿viste? Lo que había hecho y lo que había tomado la cámara. Había bailado espectacular, pero era una cosa de loco lo que habían hecho. Entonces, a la siguiente vez cuando fui, me dijeron, bueno, vamos a empezar. Y dije, pará, antes de nada. Y le pedí disculpas. Le digo, te pido perdón, porque la vez pasada, menos mal que no te fuiste. Porque después vi lo que habíamos visto, lo que habían visto todos. Uy, ¿qué te dijo? Y era increíble, nada, se puso a llorar, me lo agradeció, estaba bueno. Estaba bueno. Había sido muy fuerte, ¿viste? Yo, mirá, le falta sangre. Me da culposo igual. Sí, me da culposo. Olvidate, bueno. Es que, ¿cómo la vas a llevar para hacer de malo a Facundo Arana? No, querido, lleven a otro. Pero es que no haría de malo. Trato de rescatarlo, ¿viste? Nunca haces todo mal. Todo mal no. Mirá, le pusiste actitud, le pusiste garra, te preparaste, estuviste toda la semana preparándote, digo. Claro, a veces no alcanza. A veces no alcanza, pero sí. Sí. Pero sí. Antes estábamos hablando, ahí está, ahí está el video, ahí está, las fotos, fotos. Sí, de bailar, imágenes. Imágenes de bailar. Escúchame, ¿hoy viniste en paracaídas, no? No, con la escalera. Pero esa mochila habla. Viene con la moto en la escalera, ¿viste? Siento que traes una mochila muy cargada con muchas cosas porque pudieras mirar, ¿entendés? ¿Qué hay ahí? ¿Qué tenés en la mochila? Tengo. ¿Te animás a abrirla en vivo? Boxing. Ah, di loco, ¿por qué? No, tengo, ¿qué? No, de sobrante, pasta de dientes. Oxígeno. Estoy sintiendo, estoy sintiendo un mini, no tenemos... No, 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 una tabla. No, qué feo. Vamos a hacer un mini, un mini entrevista, entrevista de postas, pero acá, acá, in situ. Porque ayer lo hicimos con la Sole, nuestra amiga la Sole. Sí, todo lindo. Ebe te habla de música, Cande de vida personal y Sofía de deportes. Ok. Y Harlow gastronómico se fue hoy a hacer algo gastronómico, empieza vos. Sí. ¿Escuchás Spotify, tenés? ¿Lo tenés el celular encima? Sí. Quiero ver tu lupita, a ver qué fueron las últimas cosas que escuchaste. Las búsquedas. Sí, las búsquedas, me imagino que... Pero mirá que lo tengo compartido con mis flías. Ayer le pasó a la Sole. Son las búsquedas de tus hijos, exacto. La Sole pasaba de Kevin Johnson. Guilty de los Blues Brothers, Guilty de los Blues Brothers. Muchos acts. Let the River Run, de Carly Simon. ¡Let the River Run! ¡Qué temón! ¡Qué temón! Let Zeppelin. Ain't That a Bitch, de Aerosmith. El tema de los Duques de Hazard. Bien, bien, bastante bien. Bien. No hay un Baby Shark niña por ahí. Por ahí es imposible seguir esta charla sin antes escuchar el tema de Carly Simon de la música secretaria ejecutiva. ¡Claro! Temazo, temón. Subilo, subilo, subí, subí. Sí, es linda esta canción. Esta canción es emblemática. Para los que somos de más de 40 años, Andy. De hecho, mal... Se quedó mal Sofía con Rolón, ¿eh? No, me quedé pensando en algo para preguntarle. Ah. Tengo una más, ¿puedo? Sí. De música. Si tuvieras que elegir una canción que se convierta en la banda sonora de tu vida. Una canción. ¿Cuál es? Una con la que pasa todas las días positivas de que naciste, creciste, te enamoraste. Claro. De tu primer viaje. El video de cuando cumplís. No sé si es. Pink. Sí. Pink de Aerosmith. Pink de Aerosmith. Sí. Y otra es Shoot to Thrill de AC. Sí, sí, sí. No, no, bueno. Esta. Esta. Uy, sí. Vea, es triplice. Mucha armónica. Ahora la tengo sentida porque la usan en sexa. ¿En serio? La tengo ahí. Como no puedo pensar en otra cosa. ¿Cuál, cuál, cuál? Pink. Esta la usan como una perfo de un cuadrado de caños. Una cosa media estrambótica. Está buena. ¿Viste a que lo habrá? No. Ahora vamos a hablar en el aire. Tiene mucho que ver con algo radial, ¿no? Podría ser. Sí, es un programa de radio de un señor que cae a un pueblo a 200 kilómetros de Buenos Aires. Pará, en instantes seguimos porque quiero hablar mucho de la obra. Pará, terminemos este bloque y así hablamos de la obra. Pará. Bueno. Pará, Pink y... Y la otra de ACDC. Ah, Shoot to Thrill. Shoot to Thrill. Sí. De Podry. Es imposible no mover la cabeza. Sí. Está pensando Sofía bien. Facundo, acá siempre tocamos el tema del amor, que es a mí a lo que más me interpela, los vínculos. ¿Cuántos años hace que está con Susini usted? Desde el 2007. Muchos años. Bien. Y... ¿Sos una persona romántica vos, Facundo? Sí, profundamente. ¿Es cierto que le has pedido matrimonio en el Everest? ¿Esto es real? Sí. Eso es un romanticismo absoluto. No me acordaba de que en el Everest hay matrimonio. ¿Cómo fue eso? Bueno, en el 2012 yo había ido a escalar el Everest y no me había ido bien. No me había ido bien no porque la hubiera pasado, justamente porque no la pasé bien. Casi me muero. Me dio un edema cerebro-pulmonar. Pero yo me había llevado, entre las cosas que iba a hacer allá, yo me había llevado alianzas que había mandado a hacer en la cumbre del Everest, si es que me la daba y si no, bueno, le iba a grabar un video a María pidiéndole que se casara conmigo. Bueno, y el gordo te lo pidió en el parque, en la Plaza Mafalda, volvía a 10 cuadros, te mató a vos. Cuando va subiendo, la cosa se puso difícil, bueno, me llevaron para abajo y María se tomó un avión y se vino a Nepal porque se había puesto jodida la cosa. Un edema cerebro-pulmonar, cuando vos bajaste de la altura, ya está, o sea, empieza todo a ceder, ya pasó, ya pasó el susto y demás, pero tenía que esperar 5 días para tomar el avión de vuelta. Entonces, Mery, que había venido, a los 3 días yo ya me sentía perfecto. Entonces le digo, quiero que veas, porque no pensé nunca que iba a volver a Nepal. Entonces le digo, quiero que veas el lugar por donde estuve porque es muy impresionante. Está el monasterio más alto del mundo, que se llama Tengboche, allá camino al Everest. Y bueno, la llevé al monasterio, vimos los monjes de clausura que ahora te dejan entrar. Estuvimos ahí con los monjes y con los jacks y todo, y de golpe la llevo a un lugar a donde a mí me habían atendido, en un lugar fuera del circuito comercial, que se llama Kunde. Y cuando llegamos a Kunde, ahí en Kunde hay un mirador, desde donde ves el Everest, el Lhotse, el Lama de Ablan, ves todos los Himalayas, es muy impresionante, muy alto además. Y Mery, cuando llegó ahí, a donde yo quería mostrarle, cayó, perdón, ¿eh? Si es Mery, atendé, ¿por qué? No, no, no. Y resulta que cuando llego al... Blue Brothers de Cortina está bien. ¿Viste? Sí, sí, sí. Ser ringtone. Y resulta que cuando estamos ahí, Mery ve ese mirador y allá el aire no está corrupto, es como una camiseta, vos la usás la camiseta y no la lavás, y eso es lo que nos pasa a nosotros acá con la energía. No se lava la energía, entonces vos vas y estás como medio ahogado. Allá nadie envidia, porque es el karma, nadie envidia, nadie te desea el mal, nadie está... Entonces el aire está incorrupto, es una cosa increíble. Entonces la llevo a María ahí, ve todo esto, y cuando la pongo frente al mirador, ella se cae de rodillas, no podía creer lo que estaba viendo, y ahí le dejé caer eso que lo había llevado con las dos alianzas. Y bueno, nos dimos un abrazo, en el mismo helicóptero que estábamos, nos fuimos a Tengboche, a este monasterio, y nos casó un monje ahí. ¡Ay, increíble! Y Sofriti no quiere garchar a las cuatro de la mañana, la burda. Sofriti, ¿quién te conoce? Qué lindo lo que contás. Y eso fue en el 2012, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, esas cosas, ese no sé qué, ese romanticismo, ¿se mantiene intacto? Sí, claro, y bueno, es que lo mantenés vos. Pero acá en Lugano, ¿no? Ya en Nepal, todo el mundo se puede ir, claro, en Lugano. Y los casó un monje en Nepal y Claudio el domingo. Y después nos casamos acá en nuestro idioma y con nuestra gente y demás, pero consideramos nuestro casamiento el que hicimos. Yo compré este. Sí. Es hermoso. Es el hicito Facundo. Bueno. Bueno, es tremendo. Muy difícil no envidiar, la verdad. Facundo, te quiero preguntar, ¿qué es peor? ¿Descender o perder la final más importante con tu clásico rival? ¿Vos, sincha, qué, Facundo? Un ché de quesos. De River. Y la respuesta es, a ver, sí. ¿Descender o? Perder la final más importante con tu clásico rival. No, descender es peor. Sí, sí, descender es peor. Descender. Sí, lo que pasa es que en ese descenso que hubo, vi lo que hizo el pelado Almeida, viste ponerse todo el equipo al hombro y decir de ninguna forma y viste y sacarlo de vuelta. Vi todo el laburo que hubo, pero descender es parte de la vida, viste. No podés estar todo el tiempo primero, 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 en algún momento, viste. Por lo menos... Nosotros nunca descendimos, pero... Por lo menos para recuperarlo, mirá, sí. Pero perdimos finales, perdimos finales, ¿verdad? No, 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 cuando jugué a Argentina, sí. Ah, mirá. Sí, sí, desde siempre. Pero si no, sí, me perdí la de llevar a mi viejo a la cancha, ¿ves eso? Ah, sí. Hay que hacer todo, hay que estar al día. Hablamos de eso con Rolón, Facú. Hay que estar al día. Hicimos un montón de cosas, toda la vida, te juro, no nos quedó ni un abrazo por darnos, pero cuando mi viejo murió, en el tiempo, un día de la nada, dije, no lo llevé a mi viejo a la cancha. Uy, Dios. Una vez que se te crucé ese pensamiento, no podés volver atrás, ¿viste? No, lo que pasa es que ahí es donde... Vos apreciiste un montón de cosas con él. Sí, 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 podés matizar ese pensamiento con todo lo que sí ocurrió, entonces decís, menos mal, menos mal. Sí, 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 cada abrazo, pero no lo llevé a mi viejo a la cancha, no puedo creer. Porque aparte, por la profesión, por ser del medio... Abogado era tu viejo. Sí, pero podríamos haber ido a sentarnos donde quisiéramos en la cancha, ¿viste? No, me lo perdí. ¿Vos sabés que me lo perdí? ¿También hincha de River? Hincha de River. Hincha de él, sí que es hincha de River, ¿eh? Te voy a interpretar un poco, porque estuvo Rolón y quedó, ¿viste? Como tomé el mismo vaso, no sé qué, tomé Marte con él, me quedó algo. Pero vos tenés pinta de torturarte mucho, de ser muy autoexigente, como diciendo... ¿Alguien que...? ¿Un culposo? Pero el pibe como... Voy a la Everest, voy casi muero, voy a volar, voy a no sé qué, voy... Como muchas cosas, como tú, viejo, hiciste todo, pero te quedó una... Tenés pinta, no te conozco tanto, pero de ser... De no perdonarte nada. ¿Puede ser algo de eso? Sí. Re. Que no está bueno, disclaimer. No está bueno para vos, ¿no? No, no para otro. No, pero ahí es donde es como... O estás aprendiendo. Depende del enfoque donde vos lo pongas, ¿viste? Soy así, es exactamente lo que vos decís, pero hago muchas cosas que pueden matizar lo no hecho, ¿entendés? Che, no hice esto. Bueno, pero sí hice sobre ese tema, hice esto, 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 y el no hacerlo no tuvo que ver con una desidia, tuvo que ver con que a veces la vida es, ¿viste? Uno la vive como si fuéramos eternos y cuando sos consciente de que no lo somos, por ahí te pasás de rosca y estás todo el tiempo haciendo cosas, ¿viste? Pero no por miedo a que se termine, porque ya tomaste la costumbre, cuando el alma está acostumbrada a saltar y saltar y saltar, donde te quedás quieto, te deprimís, ¿viste? Me puedo quedar quieto contemplando un atardecer, quedarme en la noche despierto toda la noche, pero cuando me doy cuenta que no estoy haciendo... O sea, si siento que no estoy haciendo nada, no me sale todavía la de perderme en el tiempo. Siempre pienso que estoy perdiendo el tiempo. Y a veces perderse en el tiempo... Está buena esa frase. Perfecto, sí. Me doy cuenta con mi viejo también. Hay mucho igual. Sí. Igual, uno no se... Él se compara con él mismo, es decir, no me puedo quedar la tarde viendo el pedo Netflix porque va haciendo otra cosa. Yo a veces estoy viendo Netflix y digo, Facundo de la Arana en este momento de estar con la camioneta metiendo sed en la tabla, andando surf, remontando el río, yendo a salvar ballenas, y yo estoy al pedo viendo esa serie. En el momento no tenía Facundo como referente de lo que tendría que estar haciendo y no hago. Pero fue lo conocido, no, no. Cada uno en lo suyo. Sí, sí, sí. ¿Tenés algún pendiente igual o ya hiciste todo lo que querías hacer? Mira, te lo juro que me dedico más a agradecer por todo lo que ya pasó. Porque pendientes, los fuertes que iba teniendo, los sueños que se me cruzaron y que quise cumplir, por lo menos los encaré a todos esos sueños, ¿viste? Después, si salieron mejor, peor, bueno, no vas a encarar ningún sueño pensando que te vas a morir, por ejemplo. No, 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 no. Siempre lo encarás para ir a pasar la... Pero vos tuviste una enfermedad que podría no haber terminado bien, que te ubica también muy pendejo en algo de, mirá, esto se hace de esto, entonces voy a vivir la vida de otra manera, ¿o no? Pero a todos nos pasan cosas, Andy, puede... Ah, está bien, pero tener una enfermedad... Sí, tener una enfermedad es jodido, que te rompa en el corazón es jodido, tener una decepción con alguien muy importante en tu vida es jodido, tener un accidente es jodido en el que, peor que morirte vos, se muere alguien que amás. Bueno, yo fui el gran ganador con mi enfermedad, porque yo no hubiera soportado que le pase la enfermedad esta a mi hermana y verme yo sano al lado de mi hermana, pero me muero, ¿entendés? Entonces, por eso te digo, depende de dónde te parás respecto de lo que tenés enfrente. Si vos tenés la enfermedad y yo me considero el gran ganador, no hubiera tolerado que le pase a mi vieja, a mi viejo, o sea, había mucha gente muy amada y muy importante. Y la palabra cáncer te asusta mucho. Hay que decir que hoy te parás con, si podés tener detección temprana, ¿viste? Estar atento, te vas a fijarte si tenés algo que te pica, de sobra, un lunar, mamas. Sí, también, como te pega vos, más allá de que te das todo y lo detectes temprano, también hay que ver. No, 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 hay una parte aleatoria, es decir, vos podés ser temprano, te agarra un tumor que te baja en dos meses, puede ser. Pero hay muchos que temprano, como por ejemplo el cáncer de mama en las mujeres, donde un control todo el tiempo puede llegar a salvarte la vida muy fuerte. el cáncer de colon, el cáncer, hay un montón de cosas que sí se puede detección temprana. Después te toca la que te toca y hay cosas que no se puede evitar, por más que lo descubras temprano, todo no se puede, pero muchos sí, entonces enfoquémonos en hacer los controles para lo que sí. Estamos atravesados por mucha tontera, ¿viste? Vos decís, bueno, mirá, cuando estés bañándote, tocate, a ver si... Y entonces al revés yo... No, 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 es verdad, ¿entendés? Claro, sí. Poner las tonteras en su lugar y las cosas serias e importantes en el otro, ¿viste? Pero hay que aprender, qué sé yo, el Papa Nicolau, las mamas, los bul... Hay que estar al día también con los tratamientos. Hay gente que cumple 50 años y no hay tipos que van... No, y hay tipos que no van porque, uy, no, a mí no me van a tocar el culo. No, flaco, por favor. O la colonoscopia a los 45, 50 años. Lo tenés que hacer. No, no, romper... No, flaco, andá, andá y a celos. Hay gente así, ¿verdad? Después jodamos. Sí, claro que sí. Claro que sí. Nosotros mismos, Andy, uy, no, la puta, cumplo 50, no, no, en serio, me... Sí, flaco, en serio, o sea, dejemos la tontera en un lugar... No se habla mucho de eso. Va, nosotros siento que la charla es mucho más común, la ginecóloga está mucho más blanqueada que el estudio ese que tiene que hacerse ustedes. Lo que pasa es que la ginecóloga arranca también muy temprano, muy temprano. Esto en los varones viene... No, recién a los... No, pero por ejemplo el PCA es un... Tiene que ver con la próstata y es un examen clínico, es decir, te sacan sangre, te tenés que pedir el estudio del PCA, te lo tienen que pedir un médico y sabe leerlo si hay algún valor que tiene un 85% de certeza en un valor. Y después en la colonoscopía a los 48, 50 años, o sea, que da, te lo tenés que hacer. Y eso, nada, te vamos a dar... Pero antes de eso, ¿no visitás? Sí, no. ¿Te levantás? Yo me levanté muy bien, muy bien me levanté y eso como, muy bien. ¿Sabés qué? Pero estás listo, ya está. Lindo de apartarte de esa anestesia. Pero es importante. Pero sí, pero es... Pero es muy importante. No debe haber nada peor que llegar al médico y que el médico te diga, uh, esto hace seis meses. Uy, no. Sí, hace seis meses hubiera, porque ahí sí tomás dimensión de lo que te importaba un montón poder sentarte a contemplar un atardecer sin problemas. Claro. O sea, cuando aparece el problema y si es un problemón, decís, hace cinco minutos mi vida estaba buenísima y yo estaba... Hay mucha gente, Facundo, que de verdad hay mucha gente que es como, ah, ya el médico, no, no, no. O sea, es como una cosa de, está la doctora Khan, mirá ahí. Sí. No, mirá si me encuentran, mirá si me encuentran algo. No, claro. Y bueno, sí. No, el que busca encuentra, pero sí. 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 Pero acá hablamos mucho de prevención con Flor Khan y realmente es algo, es cultural y hay que apuntar a las nuevas generaciones. Es que, che, hay edades, cosas, vos vas haciendo chequeos y podés salvar tu vida, nada más y nada menos. Después hay algo soberbio, es que como, ah, no pasa. A mí no me va a pasar. A nadie se le ocurre no llevar el auto al mecánico cada 10.000 kilómetros. Lo llevas, cambio de aceite, filtro, porque si no, además se te funde el auto. Sí. Sí, o te puede. No hacemos lo mismo con nosotros mismos que somos lo más importante que vamos a tener para poder abrazar a los nuestros y demás. Vos sos tu máquina. Yo soy lo más importante que tengo. Y sos tu máquina. Y qué máquina. Y qué máquina. Después de esta charla pido todos los turnos médicos. Sí, sí, sí. Está bien, hay que hacerlo. Yo le dije al médico, ¿tenés vía libre? Pedí todo lo que haya que pedir, me quedo tranquilo. Uf, era como una turnera, era una turnera. Pero está buenísimo, porque es como cuando salís. Mirá. No, estaría buenísimo. En Estados Unidos no hay como un escáner. Acá no existe un escáner que entras, viste, tipo aeropuerto. Y te hace todo hermoso. Y más o menos tenés todo. Eso es hermoso. Uno solo. Un minuto, uno y chau. Igual más allá de eso. Hay eso para estar la doctora. ¿Qué? Buen día, doctora. Buen día, doctora. Hola, buen día. ¿Cómo están? Igual una cosa. El que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. O sea que tampoco es cuestión de hacerse 1.800 cosas. No, no, por eso hay que pedirle al médico. Si no hay que pedirle. ¿Qué chequeos me tengo que hacer en base a lo que Sosa le da? Tal cual. A sus antecedentes, bla, bla, bla. Y ahí te pide, ¿no? Pero no sobreestimarnos ni crearnos superhéroes o superheroínas, sino ir y hacer los controles que nos corresponden. Más allá de los controles y el ejercicio. Si llevas a dos amigotas, hacen descuento a la otra. De los controles, el ejercicio, la vida salvable. Le digo, ¿un poquito te rompes? ¿Algo? No sé, digo, ¿pero qué? ¿Qué haces? Mirá. Es como super clean, prolijo. Me están sacando cada seis meses, más o menos. Me están sacando un montón de manchas de todo el cuerpo. Estoy cortado por todos lados. Y estuve mucho tiempo al sol. Sin ponerse. Vos tuviste bronceado todos los noventa. Pero es que estaba el sol. A mí me encanta el sol. El sol era mi mejor amigo. El sol era mi mejor amigo. O sea, yo me metía en traje de baño, me metía a surfiar. ¿Qué aceite? No, aceite no es sol. Ah, sí, nada, nada. Siendo lo rubio que soy. Te hace mierda, vos. Pero es que lo disfrutaba mucho. Ese calor, tirarte a dormir al sol. Yo me volvía a loco. ¿Sabes que está de moda de vuelta? No, pero sos de protector 50. No me queda otra. Ahora me asomo sin protector al sol y a la noche me está picando. Es una picazón. Ah, re sensible. Sí, es una picazón. Ya no tenés que hacer esto, flaco. Sí, ¿sabes que volvió de vuelta de moda las camas solares? Bueno, no, no, para. La cama so... Quiero decir algo. Quiero decir algo. La cama solares es una verga. Es re 90 aparte. Lo que sí, lo que sí, ponete protector, que eso Sofía sabe, ponete protector que... Con color. Con color, y listo, y chau, y estás protegiéndote y estás bronceado. Si te gusta, si querés ser como noventoso con el... Con el ser muy noventoso, bien marrón, podés ser, pero hacelo con color artificial. Iti, está Facundo Arana. Quiero saber, si le voy a preguntar a la doctora Kahn, a Iti, a ustedes, porque hay un... Es un poco, ¿no? Es medio un ícono, Facundo, ¿o no? Sí, Facundo Arana. Sí, mirá que es Iti. Es un prócer. ¿Cómo te va, Facundo? ¿También? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, muy bien. Veía Soscu, ¿te creciste con las novelas de Facundo o no? Sí, tengo una amiga que hacía de tu hija en Sos mi vida. ¿Ja? Sí, Orne, que hacía de la nenita. Sí. Es una de mis mejores amigas. No lo puedo creer. Sí, siempre se refiere a vos como mi papá. Sí, pero... De hecho, recién le mandé un video tuyo y le dije, mirá quién vino, tu viejo. Me mandé un video tuyo. Bueno, sí, sí, sí. Y la doctora Florcan está muy nerviosa acá. No, doctora, ¿qué pasó? Dijo recién que estaba con taquicardia. No, 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 no la mandé. ¿Porque está Facundo? Porque está Facundo. Doctora, solo confío. No la quemo, no la quemo. Hable, háble al micrófono, doctora. No sabía, yo le dije a hablar de lo médico. Hola. ¿Cómo estás? Ah, ahora sí cambió. Ahora sí estás en modo fan. ¿Ahora estabas en, doctora? Sí. Sí, gusté durante mucho tiempo de Facundo. Ah, sorprendió, sorprendió. Sí. Así que, no, es verdad, me pasó con Fito y ahora con Facundo. Bien, ¿y lo estás superando? Más o menos. Me gusta, me gusta. Estoy un poco nerviosa. Está bien. Y bueno, pasa, está muy bien. Y sí, fui el protagonista de él. No, 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 de verdad, gran admiradora de las novelas y siempre así como, fue hasta mi permitido en teoría, en la teoría, porque, o sea. Y descuidemos a la doctora, bien. No, 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 igual. Entonces los controles, papá Nicolau, cada vez cuándo. ¿Por qué pará? Porque en los noventa... No, porque en los noventa había medio para mí, ¿no? Esto era, a ver, ayúdame. Pero había algo de la tele, que ahora no existe más, pero mucha tira, había mucha tira. Es el galán. Había cable y no había plataforma. Entonces era como, la novela era la novela. Imagínate que fuera durante muchos meses el número uno de Netflix. De Netflix, exacto. Por lo menos que está el número uno, número uno. Todo el mundo veía, imagínate. Yago, Pasión, Morena. Una de la negría. Pero pará, Facu estaba... ¿Cuatro? Ocho. Ocho. Escuchame, estaba Facundo, estaba Echari, también, que era más morochón, estaba como, ¿no? Pero la... Los dos, ¿qué más estaba de...? ¿Qué más son los galanes de los noventa? Con el negro había como una cosa de que hacía un año una cosa a uno, y nunca lo hablamos esto, ¿eh? Pero hacía él una tira un año, yo hacía el otro año, y... Y así, claro. Y es impresionante. Vos te ibas a Polka, a Telefe, él iba a Polka, a Telefe. Sí, sí, unas tiras, pero que eran impresionantes. Está muy bueno. Y sí, los dos hicieron muchas. Vos hiciste Yago, bueno, seguimos hablando de la de Natalia Oreiro. No, bueno, Abrava, Yago, 095. La de con Nancy Luplá, con Nancy Padre Coraje, Padre Coraje, fue un emblema. ¿Eseñás algo de esa época? Vidas robadas. Es que fue un momento muy lindo de mi vida, pero son muchas horas metido dentro de un escuadro. Metido ahí. Que hoy estaría todo el tiempo, o sea... Con fobia. Con ganas de salir. No, ¿sabés qué pasa? Que hoy tengo tres chicos y yo los puedo acompañar a crecer. Mi viejo, con nosotros, mi viejo era juez. Se iba a las seis de la mañana de mi casa y volvía a mi casa cuando estábamos terminando de comer a la noche, con expedientes abajo del brazo y se tenía que meter en el escritorio a laburar. No nos vio crecer. O sea, ¿entendés? Cuando podía, sí, y mirá lo buen padre que habrá sido, que en los cortos momentos que estaba era una súper cosa estar con él. Pero no pudo. Y cuando mi viejo fue terminando la vida, me dijo, lo único que cambiaría de mi vida hubiera pasado más tiempo con ustedes. Bueno, ese sí que es algo que yo no me permitiría, ¿entendés? Ahí sí que, porque no tengo con qué matizarlo, ¿entendés? Porque hay algo que te lleva el trabajo, imagínate, un abogado que llega a juez, es como lo máximo de su laburo. No, no, un abogado no. Un chabón que empezó cosiendo expedientes en tribunales. Hay mucha gente de esta que hizo toda la carrera judicial. Parte de tu carrera judicial es arrancar cosiendo los expedientes en tribunales, arrancás de cero, de peón, ¿viste? Y es súper importante. No, pero llegás a juez, laburás todo el día, ¿qué sé yo? Porque le diste todo a tu laburo. Pero cuando llega un momento grande de hacer como una evaluación y vos decís, esto es lo que me gustó y eso está buenísimo. Pero como dice Rolón, dijo hoy, para ganar hay que perder algo. Y entonces ahí viene el precio de cuánto costó lo que perdiste. Y si es ver que sea a tus hijos, es un montón. Es un montón. Pero es muy difícil verlo en el momento. Porque el chabón me lo imagina apasionado. Bueno, vos hiciste las tiras antes. Todo ese momento. Eso es una... Que no viste la luz del sol. Que por eso se escapaba, decía surfearse, iba al Himalaya dos días, volvía todo. Porque estás todo el día metido... Un estudio. Es una carambola. Es haber tenido mucha suerte. Porque justo cuando vinieron mis chicos, ya había hecho tanta, tanta tira y estaba en condiciones de decir, paro, paro. Y le dije a Miri, porque además nosotros estuvimos a India y al toque vinieron los mellizos. Ya un mellizo. Le dije, Miri, ¿sabes qué? Qué bueno tener mellizos. No vamos a tratar de prosperar. Vamos a mantener lo que tenemos y vamos a cubrirnos para no volvernos locos. Porque tres cachorros es un montón. Para todos juntos, es un montón. Bueno, empecé a estar un poco más de tiempo en casa. Me dediqué al teatro, que entonces a la noche... Es muy malo manejando la plata, Facundo. Malo. Él te sabe. Malo con ganas. Sí, sí, sí. ¿Por qué? No, no. ¿Pero por qué? No, no puede manejar plata. Es como un hippie. También tuve mucha suerte. Tuvo suerte. Tuvo suerte. Además de que laburó un montón por suerte y eso, porque no es lo suyo. O sea, no llevas la administración de la casa. No. No, definitivo. Trato de ir... Trato de ir... No lo dejan. Trato de ir... Sí, sí. Pero tuve mucha suerte, porque realmente es una... Es suerte, ¿viste? Los tiempos me arrastran. Facundo es una persona... No lo dice. Tiene un mundo muy generoso que no se ve. Hay una parte que se ve que esa parte que uno dice Facundo Aranaya es como un chiste de Facundo Aranaya. Che, ¿quién te salvó, Facundo Aranaya? Claro. Pero, me consta, nos conocimos un poco por coincidir en nuestra amistad con Manuel. ¿No? Manuel Lozano. Y sí, los tres, con la sola que vino ayer, que no hablamos mucho del tema, pero la sola es muy amiga de Manuel, Facundo y yo, cada uno en lo suyo, los tres tratamos de colaborar mucho en lo que fue cuando empezó la fundación. Entonces, supongo que Manuel nos fue contando cosas uno del otro, que yo no conocía tanto a Facundo y me vino mucho cariño por ese lado a través de Manuel, ¿no? De las cosas que me fue contando. ¿Cuántas residencias hay ya en el país? Montadora está... Es un montón, está... Es un proyecto que es hermoso, genial y bueno, y mirá, acá me manda la foto, está en la residencia tomando exámenes de matemática. Yo le mandé la foto con Facundo. Desde corrientes tomando matemática, los quiero. Chabón no para, es hermoso. Y entonces, muchas cosas que Facundo no quiere contar y está bien que así sea, si es que él lo quiere así, pero me genera mucho respeto desde lo que no se conoce. También sé que es muy malo con la plata, ¿no? Son datos que uno tiene, pero... Tenés muchas historias... ¡Qué grande, Facundo, grande! ¿Cómo podés ser tan bueno este chabón? Decime que alguna vez que usó un sumáforo en rojo, no sé, le pegó una patada a un perrito, algo, loco, no podés ser tan dulce, te piden. Hay mucho, sos como un meme viviente de eso de, che, no sé, ¿dónde está Dare? Fabricado por vos, por ejemplo, ¿eh? No, no, no. Sí. Fabricado por vos, vos lo fabricaste, yo no sé nada. Mirá. Yo no sé nada. Tratar de no joder a nadie, de verdad, o sea, ponerte como una cosa importante en tu vida, por lo menos no conscientemente, y si jodiste a alguien sin querer, ser capaz de no dejarlo escapar y decir, vení, te pido disculpas. Claro, porque eso también pasa. O la del reality, que le fuiste a pedir disculpas la semana siguiente. La de Hungría. La de Hungría, claro, bueno, claro. Desde el colegio eras así vos también, desde el colegio también eras así. ¿Alguna vez que llevaste materias? Es lo que me, sí, todas. Ah. Todas. ¿Repetiste? No. Todas, pero en diciembre y en marzo y previas me mataba. La presión del juez, la presión del juez. No, a los 10 años me di cuenta todo lo que me gustaba dibujar y entonces nunca me vieron en una clase a mí mirando a la profesora o al profesor mientras daba la clase. Estaba todo el tiempo dibujando. Estaba dibujando márgenes de obra. Lo que pasa es que me ponía a dibujar y el que dibuja te lo puede decir. Cuando vos tocas con un lápiz o con una punta la hoja, se convierte en un universo, te lo juro. Hace así. Habla con tanta pasión de todo. No puedes ser tan apasionado por todo. Yo hice unos dibujitos de mierda que no me pasó nada. ¿Lo conocés a Facundo? ¿Podés llamar a qué número? Al 4775-6688. Gente que lo haya conocido en algún momento de su vida. Exacto. Gente de su vida que dice, yo te conozco, lo hicimos el otro día con Kingo Fernández. Mirá, estuvo muy bueno. Con Peretti, estuvo muy bueno. Vamos a la maestra. Fui al colegio con vos, nadé una vez con vos. Me salvaste la vida una vez, me bajaste de un árbol, un gatito, lo que sea. Conocés a Facundo, 775-6688. Mientras, le quería hablar de, en el aire, que yo voy a ir el jueves. Jueves, voy a ir el jueves a verlo. Hace 11 años que lo tenés. ¿Y de qué hablas? Tiene mucho que ver con la radio. Mirá, te lo voy a definir para no aburrir, porque contar teatro fuera del teatro es como raro. Traté hace un ratito y la verdad es que te lo voy a definir así. En el aire es la obra más linda del mundo. Es la obra de teatro más bella del mundo. No que sea la única más bella del mundo, pero está en ese podio. O sea, lo logró. Yo la vi, la vi llegar a ese podio. Veo lo que le pasa al público cuando la ven. Y cuando vos ves que la gente, inmediatamente que terminó la obra, vuelve la luz. Y se para la gente a aplaudir, a vivar la obra, a lo que acaba de pasar. Y me corro. Olvídate que estoy en el escenario. Puede hacerlo cualquiera. Pero el que lo haga, va a estar interpretando la obra más bella del mundo. No te podés escapar. Es una belleza la obra. Es una belleza. Es una locura preciosa. Veo la imagen de Facundo, el saxo. Y pienso en la mía, lamentable, con la remerita gris ahí solo. Defendé tu obra. Los pelos. A puta madre. Yo voy a decir una cosa. Me dijeron que la estás rompiendo. Me dijeron que sorprendés. Me dijeron que incluso vos estás sorprendido de todo lo que pasa con el teatro. ¿Viste? Porque cuando uno comunica desde el escenario... Es muy lindo. Pero me pasa algo como vos. Yo digo, correme a mí, la obra es espectacular. Habrá porque es espectacular. Pero ¿de qué trata? Es como me gusta hacerla. ¿Has visto en Israel? ¿Has visto en todos lados? La hice en Israel. Uruguay, Paraguay, España. España. ¿De qué va? Es un señor que llega... Manu me dijo que me iba a encantar. Es un señor que llega al escenario de un teatro a 200 kilómetros de Buenos Aires una noche a hacer su programa de radio desde el escenario. Arranca, empiezan a entrar los mensajes, tal, tal. El tipo tiene mucho carisma con la gente, con la gente que vino a ver esa transmisión. Es con público. Entonces el público inmediatamente entiende, ah, nosotros somos los del pueblo. Y así es. Y los empieza a llevar por un viaje en donde aparecen personajes y donde este tipo que los hace reír tanto y que enseguida tiene mucha empatía con toda la gente, empieza a mostrar que cuando sale del aire empiezan a aparecer cosas muy tremendas. El tipo es súper misógino con su ex mujer y el tipo es súper malo con su hijo. O sea, lo llaman por teléfono y el tipo es muy mal. ¿Viste? Que todo lo que te daba gracia y todo esto... Ah, maltrata a todos. Me gusta. Me gusta. Cuando se apaga la luz y el tipo dice, ah, qué te pasa, ¿cómo viniste hoy? Pero cosas, pero cosas mucho más tremendas de lo que te acabo de decir. Y el tipo, con todo eso que el público después ve, el tipo hace algo inmensamente heroico. Y entonces nos damos cuenta que incluso... No cuentes, no spoile. Nuestro mejor en San Martínez se bajaban del caballo, dejaban el sable y eran seres humanos como todos. Me gusta, quiero verla. La voy a ir a ver este jueves en el paseo en la plaza. Plateanets, plateanets. Las imágenes son muy... ¿Vas a estar hasta el fin de año? Mira, no lo sé, por ahora son... Sí, ese es el Bombero Baigorria. Por ahora son... Vamos. Por ahora son estas tres funciones, los jueves a las 22. En el paseo en la plaza. Yo propuse solo ver cosas que me dejen cosas. Bien, me gusta. Y vas a volver loca con esta obra. Vamos, yo voy a ir. Yo voy a ir jueves. Listo. Les va a encantar. Me sirve un montón. Uy, me están dando un fomo tremendo. De todo lo que vaya a poder hacer en mi vida en teatro, solo les pido vean en el aire, por lo que es la obra. No, venga, si te lo pido así. Sí, obviamente, plateanets en el aire. Este jueves a las 22, tres jueves, por lo menos, en el paseo en la plaza. Así que ahí estaremos. Se acaba de abrir la tercera. Se acaba de abrir la tercera. Buenísimo, bueno, plateanets, sin dudas, vamos a ir. Hay un oyente, lo conoce a Facundo. Y después estaba para dos mentiras, una versión especial que preparó, me dijeron. Pero ahora, oyentes que lo conocen, quedó no cauda, doctora Khan. Hola, ¿quién habla? Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días, en realidad. Buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo te llamás? Carolina. ¿Caro lo conoce a Facundo? Carolina. Te está escuchando. Bueno, no, obviamente que no se va a acordar, pero fue una situación muy particular. Yo vivo en Junín de los Andes y me encontré con él en el aeropuerto de Bariloche, viajando hacia Buenos Aires, en el vuelo juntos. Yo iba con mi bebé de un vuelo que se había retrasado, cuando llegamos al aeropuerto de Buenos Aires, estaba el micrito este que te lleva con todas las valijas y que te llevo hasta el aeropuerto. Y yo lo vi a él que bajó y se quedó como abajo del micrito. Y yo no entendí la situación y me estaba esperando a mí para ayudarme con mi bebé. No, 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 no. La barro a un par. Todo bien, no, no. Todo bien. La puta madre, pero además no hay chance que esa gente, salvo que haya hecho a las 8 de la mañana, llamar a la radio. Sos una genia, sos una genia absoluta, pero pará, pará. ¿Vos qué hubieras hecho, Andi? Yo hubiera subido a mi clito y que se joda. Lo hacemos todo. Está lloviendo. Tengo hambre y sueño. Que me iba a llorar y no. Yo necesito llegar a casa. Genia absoluta, un beso grande. Un beso, amiga. Un beso. Un beso, Diego. Chao. Me gusta igual. Es espectacular. No, tiene un perrito, lo rescató Facundo, lo cuidó la paloma. La paloma que yo, mi hijo le pegó con la onda y Facundo lo rescató. Es así. ¿Qué querés que haga? Me hizo resepar a la paloma en el momento, revió a la paloma y voló. Facundo es así, punto, ya está, es así. ¿Hay otro? Dale. No reniegues de eso. Esa persona puede ser tu hermana, puede ser tu hija. Ah, no, eso es ser tu hija. Tiene un botiquín ahí en la mochila para mí. Sí. ¿Qué te dice en la mochila, Facundo? Dale. Dale, vamos, vamos con ritmo. Hola, ¿quién habla? Hola. Hola, amiga, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, dale. Soy Natalia. Nati, te está escuchando Facundo. ¿Dónde lo conoces? Lo conozco a Facundo del 2015. Nosotros fuimos a ver con mi hija, que es fanática. Él se debe acordar de esto. Y a la vuelta tuvimos un accidente. Y bueno, a partir de ahí se comunicó con ella. Estuvo con un montón. Y la verdad que le agradezco porque ella... Se murió el paso. Tuvimos un accidente en auto. Y bueno, murió a mi pareja. Mi hija se quedó en la columna. Tuvimos un sentimiento internado. Y él, la verdad que la condujo un montón. Y bueno, quería agradecerle por todo lo que hizo. Tremendous historia. La verdad que veníamos... Sí. Veníamos de... Es impresionante. Y bueno, la verdad que... ¿Y por qué llamaste? Tenías ganas de compartirlo y... Porque yo no sabía que iba a abrir teléfono a eso, ¿no? No es que tú estás... No, es... Y la sentiste. Estabas escuchando y lo sentiste. Sí, sí. La verdad que sentí hacerlo. Y bueno, y nada. Y quería eso. Decirle gracias. Gracias de corazón porque... Porque estuvo. Estuvo. Y es de verdad. ¿Viste que? Porque él no quiere que yo lo diga porque quede como un estereotipo, como un chiste o lo que sea. Pero bueno, lo que estás contando no es ningún chiste y vos lo pudiste ver de verdad. Te mando un beso gigante. Sí, lo que hay para decir es que había sido una noche preciosa porque cuando después ocurren las cosas se te quedan grabadas en el alma para siempre. Yo después de hacer las funciones de teatro siempre me quedo saludando. Por eso me gusta. Y los había conocido, los había saludado y después me enteré que había habido un accidente y que ellos son del interior. Y volviendo para su casa se habían dado el palo con el auto, me enteré la tragedia, me enteré todo lo que abarcaba esa tragedia. Y lo que sí tengo para decir es la resiliencia con amor de esta señora con su hija. Porque eventualmente me volvieron a ver al teatro, ¿sabés? Vinieron ellas a ver. Que podía haber sido un lugar traumático. Sí, hay cosas que son inexplicablemente hermosas cuando nacen de una tragedia como esta. Y esta es una tragedia de la que ellas se supieron levantar con todo lo que te va a quedar toda la vida, ¿sabés? Pero se supieron levantar. Y se levantaron... Por eso te digo, ¿viste? Cuando vos salís a la calle es un mundo inmenso donde ocurren historias que para el resto del mundo capaz que no lo creas. Son historias mínimas, pero son máximas. Ninguna historia mínima, ¿viste? Cada historia es... ¿Cómo está tu hija? Máxima. Mi hija está muy bien ahora. Gracias a Dios. Está bien. Muy bien. Bien. Un beso grande, amiga. Un beso gigante, gigante, gigante. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y beso a Facu, que lo queremos mucho. Chao, amiga. Abrazo. Qué fuerte. Qué historia. Qué historia. Hay un montón. Sí, sí, sí. Es una cura. Bien. Dale, dame otro hola. ¿Quién habla? Tremendo esta. Hola. 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 Hola, ¿cómo te llamas? Sí. ¿Cómo te llamas? Loli me llamo. Hola, Loli, ¿todo bien? Bien, todo bien. Dale, te estamos escuchando ahí. Facundo te escucha, contame. Nada, le quiero agradecer porque desde que nació mi segundo hijo, creo que se está dando cuenta de quién soy, hablamos una vez por semana y eso estuvo buenísimo y está súper presente y le quiero súper agradecer. ¿Quién es, Loli? ¿Quién es? ¿Te acordás cuando fui a PH la vez pasada? Sí. Que hablábamos de un amigo mío, mi hermano de la vida. Sí, sí, sí. Cuando teníamos 18 años y que había tenido una hija que él no conoció y que la acompaña desde el cielo y de donde está presente todo el tiempo. Que dibujaba tu amiga. Ella es. Mirá. Excelente. Hola. Hola, Loli. Hola, Juli. Perdón, que Rodrigo de la Serna, que no sé qué, todo lo que es increíble. Ella está casada con Manuel, que es el hermano de Rodrigo y que son seres maravillosos. Es una de esas cosas que te hacen... Loli, igual es increíble tu historia. Sí. Sí, sí, pero la verdad es que, o sea, en serio, después de ese programa creo que hablamos ¿qué? Una vez por semana mínimo. Ah, se reencontraron ahí después del programa. Guau. No, o sea, nos encontramos mucho más. Mucho, mucho más. Qué bueno. Bueno. Increíble. Todas las cosas que me hacen. Andy, acá estamos con Felipe acompañándolo. Qué bueno. Espectacular. Un beso, Loli. Beso. Chao. Beso. Te quiero, beso. Viste que hasta ahora es todo, ¿verdad? Todo lo que decimos de vos, boludo. No puedo creer cómo están escuchando. O sea, todo tu entorno escucha. ¿Qué le digo? Nadie. O hiciste mucho y entonces... Es mi familia, Andy. Increíble. Nadie, Facundo, me cago en un lugar en la fila. Nadie. Nadie. No, no, no. Mirá, a mí una vez. Bueno, no importa. Uno más, dale. Uno más, uno más, uno más y ya está. Pero es increíble esto. Hola, ¿quién habla? Hola. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Bien, bien. La verdad nerviosa porque hace muchos años que fantasié con José de Facundo en la calle o en un supermercado. Sí. Simplemente para decirle gracias. ¿Qué pasó? Hace muchos años, cuando yo tenía 16, por intermedio de un texto de diario, un amigo le comentó que yo estaba atravesando una enfermedad que se llamaba el infoma de Jorge y una mañana me decía que mi mamá y mi papá y me dicen que tengo un llamado. Pero atiendo el teléfono de línea en ese momento y del otro lado estaba Facundo, diciéndome que él había atravesado por lo mismo, que se podía, que tenga fe, que todo iba a salir bien y que me iba a recuperar. Hoy tengo 38, estoy sana, volví a tener una recaída, pero volví a salir y siempre tuve la necesidad de poder decirle gracias, porque para mí fue un acto de amor muy lindo y se lo comparto a cada uno que está trabajando en un momento difícil para que sepan que se puede salir. Así que estoy muy nerviosa porque es la primera vez que puedo ponerme en contacto con vos y decirte gracias. Nena linda, muchísimas gracias, sos una genia, genia total. Y que bueno, sí, es lindo poder aprovechar el tiempo para, porque hay mucha gente, mucha más de la que te puedas imaginar que tiene linfoma, Hodgkin, no Hodgkin, una leucemia. Hoy en día la ciencia médica se puso a la altura de las circunstancias y los mismos médicos que operan en las clínicas privadas más importantes son los que operan y atienden también en todos los hospitales públicos. Que si bien todo está muy caótico, la ciencia médica hoy está a la altura. Y esperemos que los hospitales públicos sean siendo gratuitos y públicos. La palabra cáncer ya no es síntoma, no es una sentencia a muerte como antes. Hoy lo que hay que hacer, por eso hablábamos antes, la importancia. Es empezar a luchar desde temprano. Sí, mientras antes arrancás, más rápido te das cuenta, más posibilidades tenés de sobrevida y de una gran sobrevida. Yo no podía tener hijos, me habían dicho, y fíjate, soy papá de tres, mellizos. A mí me pasó lo mismo. ¿Viste? Me habían dicho que no y tengo un nene hermoso que se llama Bautista. Y estoy feliz de... Un beso grande, amiga. Un beso grande. Un beso para vos. Una genia total. Un beso grande. Escuchame, vos te das cuenta que hicimos cuatro llamados al azar y los cuatro llamados son una locura. Esto es una muestra de lo que le debe pasar todo el tiempo, todos los días. Es increíble. ¿Qué le ha hecho? Esperá, mirá, una vez, hace mucho tiempo estaba haciendo una tira y en la tira puede pasar muchas veces, te pasa que te mandan los guiones y que vos en lo que estás leyendo los guiones decís, no me gusta, no me gusta, pero no te gusta que mañana te olvidaste que no te gustó. Y algo no me había gustado y llego a una reunión. Pero llego y digo, che, esto no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no, pero fíjate, está escribiendo, sí, que me escriba otro. Y ese chico perdió el trabajo. Yo nunca me enteré, lo juro por Dios, no me había enterado. Pero a tal punto la mala suerte que cuando me encontré con ese chico, que conocía y que quiero mucho, le digo, boludo, me vas a cagar la carrera. Ahora, fíjate cómo hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, con cómo se obra. Vos, te juro, te lo puedo contar, es el día de hoy que eso lo tengo clavado en mi pecho, porque nadie me lo clavó en la espalda, eso me lo clavé yo solo en el pecho. Y le hice perder como tres años de laburo, me lo dijo él, cuando pudo finalmente hacer esto mismo, cuando pudo encontrarme, y yo lo saludé, ¡eh, cómo andás! Y me dice, ¿qué, cómo andás? Pero vos sos un atrevido, ¿qué estás haciendo? Le digo, ¿por qué? Y me dice, pero vos no tenés memoria, ¿de qué, memoria de qué? Ta, 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 ta. Y cuando me lo contó, me di cuenta que yo había sido, había sido, hace muchísimos años, lo había reventado, lo había reventado, nunca me di cuenta. ¿Por qué bien? Porque no me había gustado el guión donde él colaboraba, y fíjate cómo... ¿Y cómo lo sonaste eso? Porque es algo que a todos nos pasa todo el tiempo. Sí, bueno. Bueno, pero pará, ahí viene, claro, hay dos partes que es una, vos podés también exigir el guión no te gusta, el tema es cómo se lo decís, porque vos también podés decir, che, esto no está bueno. Andy, hice toda la evaluación, y uno puede acomodar todo para quedar cómodamente parado en un lugar en donde no, pero pará, entonces no merezco, no, no, si esta es un cagadón. No me di cuenta. Está bien. No fue con intención, obviamente. Bueno, bueno, pero quiero decir con esto, todos somos seres imperfectos, lo que sí me enseñó esto es que hay que estar muy atento, porque en el momento menos pensado, sin querer, o sea, yo daría mi vida, pero sin querer, le podés estar cagando la existencia a una persona. Al final era un sorete, Facundo. No, viste, bueno, pero son esas cosas. No, pero está bueno, boludo, porque si no parece que no, todos tenemos... Estoy esperando, tengo todo lo que me quede de vida para poder sanarlo, para poder acomodarlo de alguna forma, y quiero que sea con esta persona. Tampoco ya está, permitíte, no, no pasa nada, es verdad, te equivocaste, tampoco le hiciste, no le cagaste un puñal, no le cagaste a la familia, nada, le dijiste que yo... La verdad, uno come terror, ¿qué te pasó Sol? ¿Te vi llorando en qué momento? Me conmueve la humanidad. Sí, sí, a mí también. Me conmueve la humanidad porque aparte, lo primero que me acordé cuando llegó y entró le dije, te hago el mate, porque fue uno de los primeros invitados cuando estábamos en el paso del barbijo, de que nos estábamos sacando el barbijo, que llegó muy temprano, me quebro, ¿no? Llegó muy temprano y nos dijo, Alu y a mí, ¿les hago una tostada? Y parece una boludez, pero es el hecho de cómo... Sí, ya sé chicos que les da risa. Te amo, te amo. Pero es el hecho de entender al otro, al laburante, ¿entendés? Como verlo más allá y el reconocimiento con un simple gesto, que era un poco esto de lo que él dice. Seguramente esa acción de encontrarte y que esa persona te lo pudo decir, che, becabaste tres años de laburo, a vos te llevó a la reflexión de todo el tiempo estar viendo al otro, digo, y estamos viviendo en una sociedad donde necesitamos eso, estar registrando al otro. Me gusta Sol, es muy lindo y también igual no puedo dejar de pensar que cuando esté en el programa, va a ir de invitado al programa de Santiago del Moro, donde conocía a Facundo y va a llamar Sol y va a decir, él me dijo, te hago una tostada y todo, que es un ser humano increíble. Pero es verdad, Sol, te queremos, es verdad que habla de la conexión y está bien, de registrar el otro es muy lindo, pero la frase nos va a quedar en la historia, de te hago una tostada que le dijo a Sol y Yera, nos va a quedar en la historia. Facundo, espectacular, como siempre, un placer. Recuerden que yo voy a ir este jueves en el aire, en el Paseo de la Plaza, en la Sala Pablo de Picasso, es grande la Sala Pablo de Picasso, entradas en Platea Net, varios jueves. Vamos a jugar a dos mentiras, ¿no? ¿Verdad? No, ya no, ya no, nos tomimos el tiempo, nos tomimos, ¿estás quebrada de qué? ¿De la tostada? ¿Llamó a alguien? Escúchame. Andy, ha sido una tostada. Yo nunca le hiciste una tostada, Sol, Andy, pero escúchame, no, es indignante este hermano, cuatro tragedias nos contaron, la pida no le pasa nada. Pará, ¿vos te hubieras imaginado? Le da una tostada y se quebró, boludo, ¿qué es lo que pasa? Pará, escúchame. Yo también traigo la tostada, boludo, si querés te ofrezco, te unto la mermelada, te traigo un conito, te limpio el asiento, te apelo en la mandarina, llora y cae de puta conmigo. ¡Está quebrada! Escúchame, nombraste Yago hace un rato y ahora me doy cuenta, estaba Gastón. Claro, fue su primer trabajo. Que tenía, ¿cuántos años? Nueve, ocho. Sí. Ah, con razón que nos hizo fritis. Pero vos, si vos veías Yago que tenías ocho años, ¿te hubieras imaginado? Yo con este pibe, con este pibe va a ser mi pareja cuando tengamos... Treinta y dos. Treinta y dos. No, no me lo hubiese imaginado, la verdad que no. Así que... ¿Vos lloraste? Sol, te pongo azúcar al café, te pongo mate. Te voy a mandar, él ya te mandaba. Te hago una tostada, te hago el almuerzo, traigo un cubierto, voy a comprar aceite de oliva. Acheto, ¿no? ¡Ay, Dios! Facundo, espectacular, amigo, Facundo Arana pasó por acá. Muchas gracias. Muy divertido, emocional, como siempre. Qué bárbaro. Gracias, querido. Lo vamos a ir a ver el paseo de la plaza en el aire. Sí. Venga, de puta, dejá de llorar con la tostada. Por Dios, ¿moviste la gente que llamó? Y la tostada de sol y llena. No puedo creer. Qué injusticia la vida. Mientras, vamos a ver el abrazo entre la doctora Khan y Facundo. Se va a dar ahora. Vení, Facundo. Vamos a cerrar con eso. Necesito ver el abrazo de la doctora, una profesional de la salud. Estuvo en pandemia, presente. Se abraza. Pero acá es una fan que la abraza. Supermitido, supermitido, mirá, Facundo. Mirá, mirá. Vamos a este programa. Doctora, esto va a sacar dos libros. La doctora con esto al día y conocí a Facundo Arana. Amigos y amigas, tanda y seguimos. Nos queda una hora de perros. Urbana Play anuncia... ¿Cómo estamos haciendo?